buenas hoy si todo va bien no será hoy es decir este vídeo lo he grabado con un poco de antelación pensando en que me voy a valladolid ahora mismo de hecho debería estar en valladolid y quería dejar un par de vídeos grabados para poder tener cosas que subir la cuestión es que estaba esperando a que polestar sacara alguna cosa o alguna novedad o algo interesante para poder sacarlo aquí y que fuera de actualidad la cuestión es que no sacan nada y me da rabia porque es que es una marca que me encanta me encanta y como me encanta el diseño que estaba llevando volvo hasta ahora y pues se merece un vídeo la verdad así que bueno parece también que están empezando a salir un poco unas reviews del polestar 2 así que vamos a ver de qué va este coche y empezando por el frontal podemos ver un diseño claramente volvo pero si nos fijamos un poco las proporciones vemos que es un coche un poco extraño es como una berlina un poco compacta es una berlina cortita luego ya lo veremos en el site que eso se ve más y que tiene un poquito de altura extra con el suelo quizás no se ve un poquito destacado también por los pasos estos de rueda destacados en negro que son elementos típicos de sub como los bajos en negro también porque al final la altura libre contra el suelo es parecida a la de un compacto una berlina normal la cuestión es que con estos elementos en plástico negro pues se acentúa esa altura y visualmente se hace un poco más así se hace un poco más sub así que esa idea la han jugado muy bien porque a la gente a la que le gusten los sub y lo vean les gusten los coches un poquito más altos y tal esto lo van a ver un poquito más interesante lo van a ver un poquito más crossover incluso así que en ese sentido volvo polestar el encargado de esto bien jugado volvamos un poquito a la delantera y como digo se ven elementos muy volvo parece ser en el último concept que sacaron que se querían separar un poquito más pero por ahora mantenemos esta parrilla típica de volvo que a mí sinceramente me gusta bastante y que me funciona muy muy bien con los faros con esta firma lumínica que ellos llaman el martillo de thor es una t2 sí vale y que destaca esa herencia nórdica al final que tienen que está bien o sea y se nota mucho en el diseño que tienen que es un diseño muy limpio muy nórdico y ya veremos en el interior porque eso es para me gustó lo que los clavan pero como digo aquí es un diseño muy geométrico y que funciona muy muy bien es muy limpio todas las entradas de aire son mínimas pero lo suficiente como para ser un toquecito agresivas o sea al final con las entradas de aire se intenta buscar un poquito de agresividad en los frontales y aquí no se pueden meter muchas muy grandes así que han querido buscar con algo algún poquito honesto y elementos como esta letita aquí que rompe un poquito la entrada la hace incluso un poco más pequeña de lo que sería si no no la hubieran hecho pues te marca ahí ese colmillito esa esa forma de hacerlo un pelín más agresivo lo justo porque al final se trata de un coche muy 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 limpio de nuevo limpio es esta imagen que quieren conseguir pues de que no lo han pintado de blanco suelo tener yo una cruzada contra los coches blancos tanto de prensa como para hacer fotos por el hecho de que se pierden un poco los reflejos pero este no es un blanco blanco puro tiene un toquecito muy 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 ligero de gris así que se siguen viendo esos esos juegos de luces y sombras que a mí me gustan y que permiten destacar bien el juego del coche porque aquí por ejemplo esta arista no es una arista es un cambio de superficie súper sutil pero se ve lo suficiente para ver que encaja ahí como ésta encaja ahí y todo tiene muchísimo sentido geométricamente en este coche además son todo como direcciones muy claras y todo funciona súper bien está súper cuadrado en el coche y sinceramente me encanta me encanta este coche la verdad es que me parece que tiene un diseño muy limpio y muy bonito a la vez se ve eso un poquito distinto porque como tiene el plástico negro aquí que además es que es más funcional pues le da una altura libre extra que visual simplemente que hace menos mazacote el lateral y que funciona porque al final el coche sí que será un pelín más alto por el hecho de meter las baterías aquí si quieren mantener la misma habitabilidad así que en este sentido está bastante bien está como todo bastante bien hilado todo bastante bien razonado así que bien como digo el blanco no es un blanco puro así que podemos ver todavía un reflejo claro en las superficies que están muy 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 bien trabajadas son muy limpias y se ve este giro en la superficie que si bien podría parecer que es una superficie plana es una superficie bastante trabajada y aquí también podemos ver lo mismo en esta línea de estilo que de nuevo tiene aquí marca esos reflejos porque aquí tiene una arista que no es arista ni mucho menos simplemente es una superficie que se mete y eso es esa forma de trabajar las superficies que queda súper limpia y queda súper bien muy ligera muy nórdica al final es una cosa muy sencilla como por ejemplo lo es el corte de la ventanilla que es como muy de producto hace una visera aquí sí que lo junta con el con el parabrisas pero aquí es como un un octógono una cosa así no es ni un codo a lo bmw ni un codo más a lo mercedes que utiliza en sus variantes cupé ni siquiera es una cosa redonda sin ningún tipo de forma sigue siendo geométrico pero no es geométrico tosco es geométrico ligero es geométrico es geométrico bien lo mismo vemos en la trasera y es que los pilotos traseros se unen sí pero no se unen por arriba se unen por abajo lo cual le da un toque un poquito distinto a esta moda que estamos viendo de todo el mundo de unir los pilotos traseros y me parece de nuevo que queda limpio al meter todo este plástico negro están disfrazando muy muy bien esa altura que tiene la trasera entonces se ve un coche bastante ancho porque se ve bastante bajito así que visualmente está muy 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 bien trabajado este coche la verdad es que le pongo muy pocas pegas muy muy pocas me parece un coche súper honesto y que funciona genial y si vamos al interior aquí es donde vemos muchas cosas y se ve mucho de este diseño nórdico que tiene lo justo para que se vea moderno es el empujoncito este para que se vea un poco más moderno de lo normal si os dais cuenta ese plástico negro no cuesta nada fuera para o sea de hecho cuesta menos que una pieza así que tengan que elaborar más que tenga que pintar que tal es un plástico negro que cuesta menos dinero que es más funcional y que hace le da un toque distinto al coche son ese tipo de cositas que están muy 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 bien jugadas y que le dan un toque de modernidad un toque de distinción al coche como son estos espejos estos espejos sin marco se ven súper modernos se ven irreales se ve algo como que te choca porque normalmente estamos acostumbrados al todo ese todo ese marco que tiene el espejo un poco para ayudar aerodinámicamente ahí pero para proteger el espejo también esto han dicho proteger el espejo para que que se vea moderno se ve muy muy moderno y se mueve el espejo entero la carcasa también con esto porque obviamente no se puede mover simplemente el cristal así que esas cositas que están muy bien trabajadas obviamente el espejo de dentro también es sin marco así que va todo bastante consecuente y han optado por meter una pantalla aquí que se ve muy tablet quizá es un poco lo que hablábamos de que de tanto decir que parecía una tablet pegada ahora los fabricantes han dicho así pues vamos a hacer tal cual eso pero cuál es la diferencia aquí la el enfoque que le han dado para hacerlo más sencillo y a la vez más ligero y más moderno meterle unos marcos súper pequeñitos a la pantalla la pantalla tiene unos marcos muy pequeñitos así que se ve como una tablet sí pero como una tablet moderna además otra cosa muy interesante de este coche es que en vez de meterse a desarrollar un sistema que luego las las órdenes por voz funcionan de aquella manera dependiendo de cada fabricante funcionan mejor o peor o las interfaces son cada una de su madre que han hecho han utilizado android utilizan android y ya está es mucho más sencillo han desarrollado simplemente una interfaz curiosa en la que se pueda ver todo lo del coche y ya está me parece que queda muy muy chulo queda muy limpio y pues han ahorrado pasta en el desarrollo seguro porque es que al final utilizar android y diseñar una aplicación por así decirlo que sea la que dé uso a este coche es mucho más sencillo que el hecho de tener que desarrollar un sistema homologarlo con apple y con google para poder funcionar con sus móviles con el cable luego algunos inalámbricamente es un jaleo así que de esta forma es mucho mucho más sencillo porque desarrolla sobre android directamente y ya está más fácil además hay más desarrolladores android por ahí es más fácil conseguirlos así que todo fetén y de nuevo tenemos aquí un uso de la madera sin color es madera negra así que tenemos un elemento que es cálido esto es parte del diseño nórdico la madera le da calidez al diseño es un diseño más cálido más acogedor pero que a la vez no se va a algo muy saturado no es algo que destaque muchísimo es algo muy sutil como por ejemplo esta tela que se utiliza muchísimo en el diseño nórdico y de nuevo es tela no es cuero así que es más barato todo en este sentido está muy bien pensado son cosas que es que han ahorrado dinero y han aportado a nivel de diseño es un 2x1 este coche me encanta por eso porque son elementos todo que pensándolos bien ahorras y quedan mejor es que es es un win-win no para de ganar nadie aquí y me parece que va a envejecer mejor que otros materiales sinceramente así que en este sentido todo bien además no han querido hacer quería hacer un poquito más moderno sí que es cierto que se ve más moderno que un coche tradicional de combustión interna pero no han querido hacer nada súper 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 moderno extraño demasiado sencillo como hacen como hace por ejemplo tesla han ido un poco más por la por la ruta de lucid del vídeo que saque el otro día de un coche que va más por unos acabados un poco más de coche tradicional no llegan al lujo de lucid pero juegan un poquito a nivel visual con eso y sí que se ve como una calidad es calidad percibida una calidad percibida mejor que la de tesla mejor además de que no choca tanto el hecho de no tener elementos que normalmente tendríamos en un coche así que me parece que de nuevo un diseño fetén un diseño está muy bien además destacaba en el vídeo de fiesta contra el puma que el puma tenía el volante achatado lo cual tiene ningún sentido porque se supone que tiene más espacio no pues bueno vale bien aquí tenemos un volante redondo todo bien todo fantástico y si hay que echarle la bronca por algo es por el hecho de no tener controles físicos para bueno para el play el pause y todo esto sí que lo tienen pero no para el control del climatizador que es lo importante y la cuestión es que se lo podemos perdonar porque es cierto que las órdenes por voz a android funcionan bastante bien y en ese sentido en el momento en el que las órdenes por voz funcionen lo suficientemente bien empezaré a ver justificable el hecho de suprimir los mandos físicos pero hasta entonces no la cuestión es que utilizando android me fío más que de un sistema que hayan utilizado cada marca y que han desarrollado ellos porque al final quién va a saber más de esto que google y que apple que están ahí metidos y lo mismo pasará con los coches autónomos y todo esto cuando se metan google y apple aquí a porque al final son ellos los que los que controlan los mapas son ellos lo que controlan todo y los que tendrían mucha facilidad para hacer coches autónomos controlando todos los coches entre sí así que en este sentido me fío más de ellos y si se le sigue echando la bronca por no poner mandos físicos pero es un poquito menos grave y bueno pues como conclusiones lo habéis notado no el coche me encanta el coche me parece muy muy chulo es un poco lo que pasa lo que hablaba en el vídeo de lucid al ser una marca porque si es postar y va aparte es una marca nueva pero es volvo al final al ser una marca tradicional digamos que es más complicado es más complicado para ellos el hecho de irse a lo loco a buscar las mayores especificaciones las mejores en un coche eléctrico como sí que haría su competidor el model 3 el tesla model 3 y la cuestión es que el tesla model 3 sí que le gana en aceleración en autonomía en este tipo de cosas que digamos que el tesla model 3 es un mejor vehículo eléctrico simplemente pero para mí el polestar 2 es un mejor coche a secas y sinceramente a nivel de diseño me encanta habéis notado durante todo el vídeo este coche me parece fantástico a nivel de diseño así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando